Hola, soy Ignacio del canal Escándoroso y hoy vengo a hablaros del proyecto de musicalizar vlogs. El proyecto es muy sencillo. Nosotros creamos algo de música y ustedes pueden o bien usarlo en vuestros canales o bien modificarlas. Yo por mi parte crearé canciones con varias pistas y vosotros podéis cambiar las pistas, borrarlas, utilizar pistas independientes o crear vuestra propia canción, le ponéis letras, le ponéis lo que vosotros queráis. Que cojáis la canción y la hagáis vuestra. Yo tengo un estilo propio que es hacer canciones acústicas, pero vosotros si tocáis la batería, si cantáis, si tocáis el piano podéis hacer lo mismo. Vosotros nos mandáis vuestras pistas, ya sea bien con la guitarra, con el piano, con vuestra voz y nosotros las compilamos en un archivo y os la enviamos. Ya sabéis, esto es muy fácil, pasar este vídeo a quien queráis, que haga música, que le guste cantar que le guste componer canciones y en la caja de descripción de este vídeo vamos a ir poniendo las canciones que ya tenemos. En principio no solamente tenemos dos. Y nada, suscribiros al canal de Cocinillas. ¡Gracias!